El presidente del gobierno comunal creol de Bluefields, Denry Hawkson, fue asesinado el 27 de diciembre del 2019 frente a su casa, con impactos de bala. Él se encontraba junto a Jeffrey Babilonia. Sin embargo, este resultó ileso. Días después, la policía captura a Kenny Brooks, un joven de 20 años que, según versión de la institución policial, era el autor de los hechos. Josmari Dixon, mamá de Kenny, asegura que su hijo no tiene nada que ver con la muerte de Hawkson y que la policía debe de buscar al verdadero culpable. Afirma también que en el juicio en contra de Kenny, la fiscalía no presentó pruebas suficientes para confirmar su culpabilidad. A Kenny lo llevan detenido el 30 de diciembre del 2019. A mí me dijeron que Kenny lo llevaban por un robo. Después me dijeron que era por el asesinato de Denry Hawkson. La que me dijo a mí fue la capitana Marta Laingran. Vinieron, llevaron testigos en juicio horario y público, que era Alvin Temple, que supuestamente Alvin Temple vio que Kenny asesinó. Alvin dice que en ningún momento él vio a Kenny. ¿Él dijo eso en el juicio? Él lo dijo en el juicio. Llevaron al taxista, el taxista dijo que en ningún momento él vio a nadie. Él no puede acusar a nadie. Tengo entendido que la familia de Denry, que es la esposa del difunto, y la mamá del difunto no pusieron una formal denuncia en contra de Kenny. Entonces, toda la denuncia que están haciendo en contra de Kenny solo es la Policía Nacional con sus falsas investigaciones que ellos hicieron, porque hicieron una investigación sin prueba ni base, porque hasta hoy en día, como digo y sigo diciendo, ¿dónde está la arma que ellos acusan a Kenny? En ningún momento, en ninguna audiencia, ellos presentaron una arma, que Kenny tenía una arma ilegal. ¿Dónde está la arma? ¿Y por qué Kenny, por qué motivo Kenny debería de matar al difunto si nunca lo conoció? Annette Gordon, abuela de Kenny, afirma que su nieto estaba en su casa cuando se dieron cuenta que a Denry lo habían asesinado. Kenny estaba en mi casa, más o menos sentado en mi sala anteriormente. Después, como él estaba haciendo bulla con el teléfono, le dije que saliera el corredor, que salió el corredor, que yo lo tenía siempre a mi vista. Y sentado ahí estábamos, él jugando con su Free Fire y yo sentada en el cuarto. Como ahí estaba como 10 para las 6 o un cuarto para las seis, me vienen y me dicen, mamá me dice, mi nieta me dice, te di cuenta que balearon a Cranky y ando buscando a la Nora. Norma Hammond, esposa de Denry Hawkson, el 27 de enero del 2020, a través de la costeñísima, denunció a Jeffrey Babilonia e irregularidades de la investigación policial en el caso de su esposo. Según Hammond, Jeffrey Babilonia entró a su casa a extraer un dinero y se cuestiona que extrañamente a Jeffrey Babilonia no le dispararon. Y ya después que se llevaron a Denry al hospital, cuando estaba la policía haciendo sus investigaciones, él intentó entrar al cuarto diciendo que ahí había un dinero debajo del colchón y unos documentos muy importantes. Cuando yo llegué a la policía a poner la denuncia, me dijeron, eso no es así. Dos balas tiraron para darle a Jeffrey. Yo les contesté, ¿cuáles dos balas? Una pegó en el muro de Doña Amparo, dicen, y la otra que le dio al taxista. Claro, como ya había planeado todo, tírenme, pero no me den. Porque ¿quién va a estar pegado a alguien con una pistola y no le van a dar a él? Y yo por eso estoy poniendo la denuncia, no por miedo, sino por seguridad de mi familia. Porque si él pudo sacar a mi marido a matarlo ahí en la calle, cualquier día de esto puede pensar para venir a matar al resto de familia. Para Yormari Dixon, este año ha sido una pesadilla, ya que su hijo sigue tras las rejas con un fallo de culpabilidad que no ha dictado condena. Este es un reporte de La Costeñísima, informó Calúa Salazar desde Bluefields. Gracias. 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 Gracias.